Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Hoy no más Capaz De la cierra Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se perdió Claro que se perdió No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te Quedarás pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras Esas lágrimas que no pude decir Y si el mundo no cambiara Alguien sin duda Que no ocupe tu lugar Oye mi hija Y por siempre Para que un poco tiempo no quisiera terminar Dios lo quiso así Dios lo quiso así Entonces no hay problema Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿Acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejara en mí Pero juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieren marchar Yo no voy a impedir Tu sueño de borrar Un mundo más feliz De nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Ya me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Ya me habían dicho que el amor era así Hoy entiendo que es la triste verdad Que el querer es amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar, mija Y échale, échale, échale a mi sala clara musical Hoy empieza mi tristeza Ya te vas Empacada en tus maletas Mi alegría te llevará Como te amo No había amado Ni amaré Poquitito más que nada Sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas Si me olvidas Y no vuelves Y no vuelves Viendo ser En tinieblas Para siempre Viviré Mi luz y mi amor 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 Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Sin tu amor renacer Sin tu amor renacer Sin tu amor renacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche La noche Tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hace Solo recordar Lo triste de mi vivir Y empiezo a sentir Y empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te he de amar Que sin ti ya más no puedo estar Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta Y si oye mi voz Te está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta No puedo ver Que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Cómo me haces 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 falta Cuando te amo, cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre no es unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Y con estas letras te digo Que prometo amarte hasta mi final No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la tierra Quiero amarte paso a paso Recorrerte como hiedras No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy te dicen que te llenas Cuando el sol se esté ocultando Que en tus ojos brillen las estrellas Que en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alba Y con el cuerpo con olor a hierba Capaz de la sierra Si tú te fueras de mí Te juro Que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Que inmenso Que eterno sería mi sufrir Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Solo de imaginar Estar sin ti A veces quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar el celo A veces Que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Toma 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 mi corazón Y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia Y el orgullo Cuídalo cuando puedas Cuídalo cuando puedas Cuídalo cuando puedas Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Me encuentro solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo Enfermo, triste y solo Ya tiene mis sufrimientos Te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber 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 Si aún Y me quieres Hoy quiero volver Contigo Vida mía Y comenzar De nuevo Aquel amor Bonito Solo Tú puedes Darme La vida Otra vez Otra vez Hola Mijo Patito ¿Cuándo vas a venir? Música 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 Hola mi niño ¿Qué tal? Yo sigo acá Con ganas de verlos No los dejo de extrañar Y cada vez más Los echo de menos Dime Dime ¿Cómo está mamá? Dile por favor Que están en mi mente Que he venido a triunfar No hay más que aguantar Debemos ser fuertes Cuando es que vas a volver Te oigo preguntar Y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar Poder retener alas Y estar a tu lado Cuando es que vas a volver Y yo sin pensar Te digo que pronto Lágrimas del corazón Hijo de mi alma Estoy derramando Que triste Que triste es estar lejos De sus seres queridos Y todo por salir adelante Pero me angustio Solo de vencer Y he decidido Ocultárselo Por no hacerla llorar Sé que debiera confesárselo Pero me angustio Solo de pensar Y he decidido Ocultárselo Por no hacerla llorar No, yo no soy fiel Como quisiera Me vencen los instintos De animar Me gana la hermosura Placentera Y aunque se siente bien Y se siente mal Sé que debiera confesárselo Miré sus ojos Y me arrepentí Lavé mis labios Con agua y jabón Y mil besos le di No, yo no soy fiel Como quisiera Me vencen los instintos De animar Me gana la hermosura Pasajera Y aunque se siente bien Se siente mal Mi corazón Que la ama Música Música Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces se acalambren mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, de macrada, pálida, agujerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz En cambio tú, te ves fatal El trono de México Los primos Te dirán Chiquititos Me cansé De seguirte los pases De servir De tu ángel guardia Me cansé Me cansé De entregártelo todo Me cansé De amar por amar Me cansé De robarte un te quiero De vivir De tu amor limosnero Me cansé De morir por tu amor De sentir decepción Sin un te quiero Me cansé De querer por querer A una estatua de estar A una estatua de hielo Me cansé De morir por tu amor De sentir decepción Sin un te quiero Me cansé De querer por querer A una estatua de estar A una estatua de hielo Me cansé De morir por tu amor Me cansé de morir por tu amor Hoy te vi, tras la clara lluvia de la tarde gris Te vi llorar, ocultando que nació un dolor Y que no son de tu edad Sin saber, tu alegría se perdió como la noche Y al despertar, buscarás un nuevo día que traerá felicidad Quiero ser, el amigo que recorre tu camino Que me importa la sorpresa del destino Y anoche siempre estaré junto a ti Quiero ser, ese sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borra la bruma Y vivir mis sueños siempre junto a ti Dime que sí Ay, ay, ay Y solamente con mirarte Y ser tu amigo Me conformaría Chiquitita Y échale el sentimiento Prometiste volver Haber, han pasado tres inviernos Y en estos años de espera El corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima Está en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce Como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Chiquita La venganza La venganza es dulce ¡Vora! ¡Vora! Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra La luz se agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento Y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas Adiós yo le pido que vaya contigo Y abrigue tu vida Pues él sabe cuánto te amo Y tu vida También es la mía No puedo mirarte Maldigo entre el llanto Tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como Quisiera que no te fueras más Tengo De amor a la vida Si no estás Anda No sé qué es Me llanto y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Personas como tú Quedan muy pocas ya Lo supe desde el que yo te conocí Yo que besé bastante Otras bocas ya Ninguna como tú Me hizo feliz Me gustas porque eres diferente Amor Hasta yo misma he comprendido Al verte que Eres muy especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien Me gustas porque me haces sentir bien En toda la extensión de la palabra Eres muy buen amor Y más que amiga Me encanta que estés de mí Enamorada Que suerte tuve Aquella tarde Que suerte tuve Al encontrarte En mi camino En mi camino En mi camino Me dio hasta la impresión De que en mis sueños Bastantes otras veces yo te vi Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Yo que tomaba café En el mostrador Vi que dejó una moneda Y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo Mi voz se escuje Luego encendí un cigarrillo Para que me viera Ella seguía escuchando en el disco Mi voz Quise acercarme a su lado Para sonreírle Y que lloraba Majito Con esa canción Porque llorar El amor es así Como bien se marcha No hay solución Solo queda el recuerdo De alguna canción Porque llorar El amor es así Como bien se marcha Pronto verás Pronto verás Que lo que ha pasado Se habrá de olvidar Capaz En la sierra Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo Y me digo Soy osano Lástima Que es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor para decirle adiós ¡Ay dolor! ¡Ay dolor! ¡Y échale a montar! Tengo que hacer un aire plano Recuerdo no haber dicho así Jamás pidió mi mano Un corazón desencanchado Por tantos sueños clausurados Se vio sorprendido Al final se quedó enamorado Pisando sigilosamente Como bailarina Entro a mi vida despacito Casi de puntillas Sin mezcla de mujer y niña Me destemplaba las rodillas Susurros en cuarto Me enguante Me hacían cosquillas Y ahora que mi vida camina Por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se fue de mi vida ¿Cuál será mi destino? Sin dejar un rostro en el camino Sin un aviso Se ha ido Y sin un rostro en el camino ¿Cuál será mi destino chiquita? El trono De México ¡Hola! Aún puedo leer en mis manos tu piel Y de la noche que me diste Que no olvidaré Que no olvidaré Y me pongo a pensar Que me podría pasar Si acostumbrarte a mi vida Si acostumbraste a mi vida A tu forma de amar A tu forma de amar A tu forma de amar Y a mi amor A tu forma de amar Y a mi amor Y a mi amor A tu forma de amar A tu forma de amar Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando Volver a encontrar En tus manos tu cuerpo La felicidad Que estuvimos tan cerca Y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga Sin luz y calor Y mis manos se llenan Vacías de amor Y mis ojos se llenan Con tanto dolor Por ti Ya no canto al amor Y te he puesto que tú Ni te acuerdas de mí De mí De mí De mí Gente y hours En tando un río De nuevo La puente de la bella ciudad Nos unió Y este amor Y un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi, nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que entera solía pasar Mirando tu foto la tira en mi soledad, ahora nuevamente sonrió porque estás aquí Mira, no sientas miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Y con esta nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco ¡Échale Martín Fabián! ¡Qué duro es recordar que ya no estás aquí, si vieras cuánta falta me haces ¡Qué duro es recordar que ya no estás aquí, si vieras cuánta falta me haces! Te miro en todas partes y en cualquier rincón, y todo me hace recordarte No puedo soportar que ya no estás aquí, si vieras cuánta falta me haces Aún sigo enamorado de tu corazón, y muero solo por amarte Aún sigo enamorado de tu corazón, y muero solo por amarte Es que no puedo olvidarte, sigo entrañando tus besos Sigues viviendo en mis sueños, eres mi luz y mi sol Y me hace falta tu risa, y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas, hoy me haces falta tú Y un pasado feliz, solo tengo la lloranza Y que me me cede, vuelve a mí Y han pasado los años, algo duro sin ti Ahora quiero olvidarlos, y volver a reír En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños, mi ilusión, siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón Y esto va para la gente de Correón, Coahuila Voy en el autobús, con rumbo a la ciudad Mi corazón va lleno, de pura felicidad Me asomo a la ventana, todo es oscuridad Cierro mis ojos, veo tus labios, ya los quiero besar Me dice el chofer, que te ve muy feliz Que estás enamorado, y yo le digo sí Mi camión es directo, pues no se ha de parar Y yo me desespero, pues ya quiero llegar Llegar, 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 llegar con ella Y darle un beso, decirle que es mi estrella Llegar, llegar, llegar con ella Entre mis brazos, rezarle a ella A ella, a ella El tiempo pasa y pasa y yo sigo aquí Queriendote en mi brazo sin poderte tener Y busco la salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que ya no estás Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar Y trato, y trato, cuando sé enterme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por no sentir tu amor Mami, no me hagas esto Sabes que te quiero Con todo el corazón Y esto es Brasil Y esto es Brasil Y esto es Brasil Mami, no me hagas esto Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Ya me armé de valor y estoy hasta el copete Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tiene que ser a cambio si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Y a cambio de qué chiquitita Porque el aboutor se ocupa y quise lape indefensa Sigue la huella de los papás de Durango Señora está su hija, dígale que quiero verla Dígale que me perdone y que así somos los hombres Señora está su hija, por favor no me la niegue Y si ya no quiere verme, que me lo diga de frente Dígale que tenga este ramo de flores Pa' que de aquellos aceptar mis errores Dígale que soy el que más la ha querido Y que los reproches los pide al olvido Dígale señora que he estado llorando Y que este dolor no me lo ando acabando Por pensar en ella vivo desvelado Con estas son veinte canciones que hago Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas Volveré, como podré vivir un año sin tu amor La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Oh que difícil es vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Un año no es un siglo y yo volveré Un año no es un siglo y yo volveré Piense en mí siempre así Que el tiempo pasará Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Tan solo con pedir perdón Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Tú solo me haces cumplir Y me desprecias a cada rato ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Me duele escuchar tu nombre de pronto cerca de mi No le hace que sea un extraño que lo digan yo pienso en ti Me duele escuchar tu nombre estando en cualquier lugar Si hay alguien que lo menciona me dan ganas de llorar No puede ser que una palabra que brindaba alegría Hoy me causé tanto dolor y melancolía Por más que quiera olvidarme de tu recuerdo Te juro cariño mío que no, no puedo Me duele escuchar tu nombre que me mata de soledad Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre que me mata de soledad Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre que me mata de soledad Conocer a otra persona que se llame igual que tú Porque fuiste lo más grande para mí Y aún, aún no puedo comprender Deja que mis manos bajen en tu vestido Y si al desnudarte te da por temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Música Corazón no seas así, fíjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más, un amor has perdido y le lloras Es que no te sabes medir, todo de ti lo entregas Y el amor que alivió tus heridas, al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón ya sabes que hacer Y si te vuelves a enamorar, chiquitita No vayas a llevarme acá Y échate a mi salida, que es la música Música Sufrí cuando te fuiste, lloré para olvidarte Pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa, quizás Ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa, quizás Ya cayó Y con una mirada tengo chiquitita Y pula la cara, el músico me llora Señor, pídala, donde esté, cúbrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes bien cuánto la quiero, que soy el mendigo Es tu corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor, llenala de tu paz, llenala de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Música 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 He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento Música De pronto se apodera un sentimiento en mi mente y eres tú Música El sol se ha levantado por delante Música Y el mar te está mirando desde el sol Te miro de repente el horizonte es tan instante como tú Música Corazón, que le has hecho a mi corazón Música Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Música Y con esta canción Quiero que sepas Que por siempre serás Mi corazón mágico Música Por amor a ti Me quedé Como una pluma en el viento Sin voluntad Sin voluntad Y sin fe Donde me lleve el recuerdo Como sacarte de mi Si te llevo dentro No puedo arrancarte de mi Voy a morir Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Quizá en otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte Otra vez Música Y solo Por amor a ti Música El trono De México La paz En la tierra Música Abrázame Música Porque tal vez Si tú Te vas Yo sienta frío Música Porque me abrigo Junto a ti Dulce amor mío Música Que solo así Junto a ti Seré feliz Música Abrázame Música Entonces yo Te cantaré Mi melodía Mi melodía Descomponiendo Con amor De día en día Nació de mí Para ti Esta canción De amor Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Silueta 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 De cristal Te llevaré Un día Donde das El sol Amor, amor Te quiero de verdad Música Hoy no más Música Y échale campana En la sierra Música De nuestro amor Música Que más recuerda Si una canción La noche aquella Música Que te entregó Música Aquel poeta Música Que se inspiró Música En mi tristeza Música Porque aquella noche Presentía que su amor Ya no sería Como antes Para mí Música Pero fue bonita Aquella noche Cuando los que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi Alejarse Para siempre De mi lado Yo jamás Había llorado Por su amor Pero esta vez Lloré Música Como te recuerdo Música De las lágrimas de cristal Que derramaste Al partir Un sueño Voy a construir Para soñarlo En mi soledad Fortuna igual Un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Nunca pudo imaginar Los diamantes Que tú lloraste Yo los guardé Música No puede ser Que busques Lo que yo te di Porque al buscar Tristeza Solamente encontrarás Y al ver Que tu nuevo cariño No te supo Comprender En tus noches Habrá un recuerdo Que habla De mi Música ¡Ay dolor! ¡Y ECHELEMUNDÉ! Si supieras Cuantas noches Te he soñado Y estás conmigo Acorrogado Aquí a mi lado Jugueteando tiernamente Con tu cuerpo Como dos enamorados Que se entregan Por completo Si supieras Lo mucho Que he deseado Que me dijeras Un día de estos Que me amas Y que yo soy Por quien respiras Cada día Si supieras Cuanto anhelo Que por siempre Fueras mía Dime tú ¿Cuál es la fórmula Secreta Que me ayude A conquistar Tu corazón Y tu inocencia Que el instante Hacerte en mía Y desahogar Todo el deseo Y decirte al ojido Hay amor Cuando te quiero Y poder entrar Como un ladrón De tu cuerpo Robarme En un segundo La mitad De tus secretos Y hacer que tú Te sientas Tan segura Construirte Un mundo Tan lleno De lucidad Y es que tú Te mereces Eso y mucho más Sin lugar a dudas Y sin lugar a dudas Mi corazón Te pertenece Para Te fui El día más triste del mundo Y tuve que descubrir Cómo vivir Sin ti a cada segundo Me fui Me fui A caminar En el frío A veces Para aprender Cómo volar Hay que saltar Al vacío Que aprendí Tanto de lo Que quiero ser Y no hubo un día En que no pensar En ti Nunca deje de buscar Cómo volver Y lo he logrado Por fin Y estoy contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonrío Sonrío y puedo creer Que puede ser Cuando tú y yo Estamos juntos Y ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Confieso que estando lejos Aprendí Que quiero estar a tu lado Mi amor Y ahora Seguro estoy Que quiero estar a tu lado Y ¡Vamos! 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 Si hay una ventana interior Es una historia de amor Que se ha ido Todo fue un momento de ayer Y hoy que quieres volver Te persigo Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Solo pienso en ti Solo en ti Ella ya no quiere el amor Solo una diversión Ella ya no quiere el amor Un fracaso Todo punto a distinguir Y siento ganas de huir A tus brazos Necesito verte un día más Necesito lo que tú me das Solo pienso en ti Solo en ti Ella ya no quiere el amor Solo una diversión Un fracaso Un fracaso Todo punto a distinguir Y siento ganas de huir A tus brazos Necesito verte un día más Necesito lo que tú me das Solo pienso en ti Solo en ti Solo en ti Y pasa y pasa y pasa el tiempo Y solo en ti Y no se agüita en mis años 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 Este es el rey Yo no se quien pierde de mas A quien esta despedida Mi camino está en su vida Mi camino está en su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no está Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Hoy no más Y échale esa macona Capaz de la tierra En ti yo conocí el amor Y con un gran anhelo Porque una ilusión Una ilusión que en mi mataste Cuando me causaste esta desilusión Y yo conocí la dulce sensación Que induce a dar el corazón El corazón que destrozaste Cuando me causaste esta desilusión Y esa fue mi equivocación Que yo te diera el corazón Pues yo de ti me enamoré Sin pensar que un día le pagarás Con traición Mi puerta se cerró Mi puerta se cerró Y yo de ti me enamoré Y tú te fuiste Llorando me quedé Me quedé triste Y en el lugar que antes Tú estuvieras Solo quedaba un mundo De tinieblas Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Y en el fondo de mí En el fondo de mí Mi amor gritaba Que te ibas a marchar Que me dejabas No es mi lo que esperanza Susurraba Que no ibas a partir Que te quedabas Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho Jabilando Intentando encontrar Ese motivo Que te hizo desistir De mi cariño Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos dábamos Si era tan infinito Nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé Por qué lo hiciste Se me antoja llenar una noche Con tus caricias Que a tu cuerpo se le haga tarde Para hacerme el amor Se me antoja esperarte nervioso Frente a algún lugar Se me antoja escuchar tu voz Toda la eternidad Se me antoja decir una frase Y dejarla a tu imaginación En un suspiro y un secreto Te entrego mi confesión Se me antoja tu boca, bésame Se me antoja tu piel, sedúceme Se me antoja colmarme con tu cariño Ven, que sin ti yo no sé qué hacer Se me antoja probarte, acércate Se me antoja cuidarte, abrázame Se me antoja vivir y morir otras vidas por ti Enviagado con tu querer Te pido un momento Escucha bien Escucha bien Todo esto puede ser Fuego en tu piel Y sabes que Se me antoja Todo de ti mamacita Y por los primos de Doral Oiga Yo pensé que podía quedarme sin ti No puedo Es difícil mi amor Más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Entraste tú sin avisar No te apartes de mi amor Yo pensé que con tanta experiencia Conocí a todo Y contigo aprendí que al amor no le importa Quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mi amor Todo amor Todo amor que hay que espere de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mi amor No te apartes de mi amor El trono de México Ella siempre fue la base de mi vida Siempre compartimos todo sin medida Ella era todo mi mundo Era mi consentida Yo creí cada palabra Creí en sus mentiras Ella se marchó un día De mi lado Solo me dejó una nota Que decía Que ella no podía más Que estaba confundida Que ella no sentía lo mismo Por mí que se iba Ella desplazó mis sueños Apagó mi vida Todo se quedó en promesas Me dijo mentiras Ella me ha dejado solo Con un profundo dolor Y yo soy nada sin ella Sin su amor El trono De México Si yo fuera tu amor Yo te daría mi cuerpo Yo te daría mis caricias No sobraría No sobraría el tiempo Si pudiera lograr Entrar en tu pensamiento Para que sepas que es cierto Todo lo que traigo adentro Y esta ternura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera tu amor Si yo fuera tu amor No viviría sufriendo Te metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Dentro de tu pensamiento Dentro de tu pensamiento Queda tan poco de ti Ya casi nada Algún recuerdo Algún recuerdo Algún recuerdo tal vez De madrugada Y aquellas cosas Y aquellas cosas Que yo extrañaba Que yo fuera tu amor Solo una vaga ilusión Solo una vaga ilusión Pero ya ves Porque ya puedo decir tu nombre Si que me duela el corazón Ya casi muere esta ilusión Y es que ya puedo reír de nuevo Y al escuchar esta canción Que habla tan solo de dolor Y soledad Y sigue y sigue el sentimiento ¡Majistad! ¡Majistad! Siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, me preguntan dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, de la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando soy hasta soñando tú, cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que vivo es nada, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, me preguntan dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, de la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti La historia Tú y yo, venido de pájaros Tú y yo, llegando al silencio Tú y yo, se forma una página Tú y yo, haciendo una fábula Tú y yo, jugamos un verso Sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los besos a ser un intento La luna es más grande que ayer Se hunden mis manos a cada momento Encuentro una flor, eres tú Me siento tan cerca, te siento tan dentro Te miro en un rayo de luz Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una siempre fórmula Tú y yo, la luz ha nacido ya Tú y yo, el sol viene entrando Deslizas tus pasos y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa, mirando al espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura, rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entrega a mi Te entregas un ir, estirado en el suelo Un verso que hiciste de mi Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fórmula Es una aventura, rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas un ir, estirado en el suelo Un verso que hiciste de mi Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú solamente el amor, sólo tú, sólo Tú solamente el amor, sólo tú, sólo Tú solamente el amor, sólo tú, sólo Tú Solo solamente el amor, sólo tú, sólo Tú solamente el amor, sólo tú, sólo Tú solamente el amor, sólo tú, sólo celebration Encanto, tu pelo sedoso, y tus labios de carní Me quedé dormido, pensando en tus ojos, soñando en tus brazos Me sentí feliz, porque acariciaba, tu cuerpo precioso Pero era mi almohada, y empecé a reír Como un payaso, loco, loco, me reía Fue solo un sueño, pero es verte feliz Porque soñaba, en tus brazos, vida mía Con el perfume, de la rosa, y el jazmín Disculpa de mis palabras, mi querida amante Pero es que ya he llegado a una conclusión Ellos son los que me esperan, los que necesitan de mi protección Si descuido a mi familia, la culpa de toda nuestra relación No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado, ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos, y por este juego los puedo perder Discúlpame, te lo pido, pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, 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 mi amante Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós, mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós, mi amante Consentimiento Montes No quisiera lastimarte Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginarás Siempre que pasas junto a mí Y tu magia me dominará Esta acción de hablar Pero no sé que puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo Hoy No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo Hoy No puedo creer Decirte Que sin ti vivo triste Hoy Te estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Echale más eso Abrazame, pedacito de mí Abrazame, cuánto tiempo sin ti Perdóname por hacerte sufrir Perdóname, perdóname Abrazame, no me tenga rencor Abrazame, di que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname No alcanzo a comprender Por qué te dije adiós Por qué olvidé tus besos Sin motivo ni razón Vuelvamos a empezar Lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios Y el amor entre los dos Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame Música ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siento que todo se terminó Y entre los dedos se me escapó Y como fuego se me fue Y como fuego se me apagó Se me fue Sin darme cuenta como llegó Sin avisarme como quedó Sin despedida, sin un adiós ¿Dónde está aquel amor que me dabas? ¿Dónde está aquel amor que me dabas? Aquellas caricias con que despertabas Aquellas palabras de amor Que son besos que te regalé ¿Dónde está aquel amor que me dabas? ¿Y las caricias con que despertabas? Aquellas palabras de amor Que son besos que te regalé Y ay, chiquitita ¿Y dónde quedaron aquellas caricias, mija? ¡Y no se agüita mi sala que haga el musical! Resbalaban por mis mejillas Unas amargas lágrimas Pensando en que ella no me quiere Me puse a llorar Y en el fondo de mi llanto Supe que la amaba tanto Mas fui recapacitando Me dije no es para tanto Si yo sé que ella no me quiere Que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas Fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Fueron sin querer Y ahí te va chiquiquita Lagrimillas tontas Que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste A quien todavía le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Por el que hay en tu corazón El soy yo, el que te escribe canciones El soy yo, cada palabra o detalle que te hace vibrar No es más que el sentir de mi corazón Que te ama de verdad El soy yo, que te ha tocado el alma Soy yo, porque él, ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta, que es lo que haya yo Para hacerte feliz Que yo te hago feliz Y desde la cola durando Con mucho sentimiento Te quiero decir Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla Que por más que lo intento Sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla Así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre y sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez Porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y que la busques Esto es un absurdo No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre necesito rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Que yo le enseñe a amar Fui su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Y échale a atardecer Mejor olvídala Vestida de color de rosa Como flor hermosa Te acercaste a mí Siendo tu sutil encanto Con tu cuerpo santo Te abrazaste a mí Bajabas con amor tu cara Como avergonzada Cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas Que jugueteara Cuando te cante Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un blago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Y con esta nos vamos hasta Sinaloa Que arriba su amuchis Oh, claro, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, tarda de olvidar Diga que el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por ese amor Es el que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh, claro Lejos del dolor Oye, mija Deja de soñar Y ahí venimos otra vez Vivo Capaz En la sierra Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita De esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Y ahí le doy un saludo Para la familia Gómez Familia Sánchez Y para mi papá y mi ama Que son Capaz En la sierra Vamos a bailar Vamos a gozar Es un nuevo ritmo Que sabroso está Es un nuevo ritmo Que sabroso está Pasito duranguente Hay que disfrutar Vamos a bailar Vamos a gozar Es un nuevo ritmo Que sabroso está Es un nuevo ritmo Que sabroso está Pasito duranguente Hay que disfrutar Un paso para adelante, un paso para atrás Ahora de ladito, ay que rico está Todas las muchacas, pasen a bailar Pasen a la pista, que les va a gustar Un paso para adelante, un paso para atrás Ahora de ladito, ay que rico está Todas las muchacas, pasen a bailar Pasen a la pista, que les va a gustar Hay que bailar, miremos que rosas mal Hay que gozar, pasitos de la pencella Hay que bailar, miremos que rosas mal Hay que gozar, pasitos de la pencella Y ahí le hemos saludo para la familia Zorpeda Tantos, Rodríguez y la familia Loredo Hoy no más Y este es el primo Un paso para adelante, un paso para atrás Ahora de ladito, ay que rico está Todas las muchachas, pasen a bailar Pasen a bailar, pasen a la pista, que les va a gustar Un paso para adelante, un paso para atrás Ahora de ladito, ay que rico está Todas las muchachas, pasen a bailar Pasen a la pista, que les va a gustar Charanga Charanga ¡Échale capaz! Hay que bailar, miremos que sabrosa está Hay que gozar, pasitos de la pencella Hay que bailar, miremos que sabrosa está Hay que gozar, pasitos de la pencella ¡Hay que bailar, miremos que sabrosa está! Hay que gozar, pasitos de la pencella ¡Ay, que bailar, miremos que sabrosa está! ¡Hay que gozar, pasitos de la pencella!